Ante la entrada de la fase 3 de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus o COVID-19, Manuel Pérez Mendoza, director de Transporte Público, mencionó que se intensificaron las medidas preventivas para frenar los contagios, por lo que una de ellas es limitar el número de pasajeros, así como la sanitización de las unidades. Otra de las medidas implementadas por la Dirección de Transporte Público y apoyada por las compañías transportistas como Transportes Unidos del Carmen, Tuxa y el servicio de combis fue reducir un 50% el número de unidades con horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche, que es cuando cierran los comercios autorizados. Se sigue dando el servicio en cuanto a los horarios de manera normal, se están cubriendo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es cuando cierran prácticamente los centros comerciales. Lo que se ha hecho es reducir el número de unidades, sí se ha disminuido, en el caso de los Tuxas han disminuido prácticamente el 50% de su parque vehicular. En el caso de las combis tienen paradas aproximadamente 120, 150 unidades de las 345. Hasta hoy el servicio se viene dando con los horarios específicos, lo único que disminuyó fueron las frecuencias. Finalmente comentó que a manera de solidaridad con el personal de los hospitales, el traslado en las unidades será gratuito y reconoció el trabajo tan importante que desempeñan en la primera línea frente al coronavirus. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.